Sí, a mí me duele que no se vote la corrupción. Que no se vote la corrupción. Hay transparencia, ¿no? Sí, que no se vote la corrupción en el sentido de que hay corrupción y voto en contra de eso, es decir, el famoso dicho, ¿no? Es decir, la gente, digamos, se quema con leche, ve una vaca y llora. La gente se quema con leche, ve una vaca y no llora. Aquí ya lo dice el viejo y conocido refrán, no hagas tempestad de buena cara. Digamos, es exactamente lo contrario. Nunca es tarde que paga en mano. Ve que está la vaca, se quemó con leche. El hombre propone y no gobierna marinero. El león cree lo que no quiere es que te hagan a ti. Ah, no, no estoy. Y no llora, sigue votando. No entiendo. Ya lo vas a entender.